En marzo pagamos 80 euros por un consumo de 200 kWh de electricidad. En abril pagamos 115 euros por un consumo de 300 kWh. Los kWh es una medida de la energía que tú gastas. Cuanto más energía gastes, más pagas. Entonces, te pide lo mismo. Calcula la expresión analítica de la función que relaciona lo que tú consumes con lo que tú gastas. Entonces, ¿cuál es la X y cuál es la Y? ¿Los kilovatios? La X son los kilovatios hora. Sí. El consumo de energía es más kilovatios, más pagas. Y la Y depende de lo que tú gastes. Si gastas más, pagas más. Y si gastas menos, pues pagas menos. Entonces, los puntos serían. Si gastas 200, pagas 80. Y si gastas 300, pagas 115. Entonces, te coge y identifica. Esto es X0, Y0, X1, Y1. Calculas la pendiente de la recta. ¿Qué sería? Y1, que es 115, menos Y0, que es 80. Partido de X1, que es 300, menos X0, que es 200. Y esto es 200, que es 35 partido de X1. La pendiente sería 0,35. ¿Vale? A ti te conviene ponerlo en decimal. Además, realmente queda mejor en decimal. La fórmula y todo. 35 partido de X1. Y la fórmula era igual. Hay sub 0, que es 80, más la pendiente, que es 0,35, por X, menos X sub 0, que es 200. Operando, queda 0,35X menos 0,35 por 200, que es 70. Y finalmente te queda que Y es 0,35X más 10. Y luego seguro que te van a pedir que lo interprete. Pues entonces, 10, ¿qué puede ser? Thank you very much. 10, ¿qué es? 10, lo que tú pagas. Te ponen alquiler del equipo. ¿Tú no lo has leído, no? Alquiler del equipo. Que te cobran por el contador, vamos. Que cobran por el contador. Yo, si no me cuente, ya está, y no pago. Pero si tú vas a poner el contador pagado tú. Y no, no me cuente. No, 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 lo pagas tú. ¿Qué dice, tío? Eso es lo que me cuesta a mí. ¿El qué? ¿Y yo? No, es que te lo dicen. En el enunciado te dirán algo. Algo te dirán. ¿Cómo? Ya que saca yo, si yo no tengo ganas de esto. Tú, pero tú. Tienes que vivir en el mundo. Esas cosas las sabe todo el mundo. Y yo, tú tienes que pagar esto. El agua también tiene que pagar una parte. Y no sé qué. Igual que con lo que cobramos por los estrictis, siempre, siempre. A ver, siempre no. Pero muchas veces sí. A veces sí, a veces no. Pero a la medida de las veces sí. No, ayer vi uno con los niños de cuarto de eso, de tercero de eso, que no. Es que te lo tiene que suponer tú. A ver, tú tienes que pagar algo. Tienes que vivir en el mundo. En el mundo real, pagas por todo. ¿Y el 0.35 qué sería? Piensa en el ejemplo de antes. Ahí está. Lo que pagas por el kilovatio hora. Cada kilovatio hora te cuesta 0.35 euros. 35 céntimos. ¿Vale? No está. Siempre va a haber una constante que puede ser el desplazamiento del fontanero. O el alquiler del equipo. Y luego otro que es el precio por hora. Que la vida es así.